Mi nombre es Guillermo Sandoval y Sárraga, soy maestro ya jubilado y también soy mediador de salas de lectura que es un programa a nivel nacional desde la Secretaría de Cultura y también estoy aquí siendo asesor o soy asesor de Grupo Fresnillo, asesor de lectura en su programa, excelente programa Picando Letras, que tiene pues ya 26 escuelas del medio rural, con ese apoyo de este bunco, de este espacio para la lectura, que es todo un kit, lo que es el mueble, el acervo de 100 libros, los cojines y los tapetes que hacen pues una atmósfera fabulosa para el fomento a la lectura. Así que les voy a leer un cuento que me encanta, El Gigante Egoísta, autor Oscar Wilde. Todas las tardes, al regresar de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande, hermoso, de hierba suave y verde. Esparcidas sobre la hierba había bellas flores como estrellas y doce melocotoneros que, al llegar la primavera, florecían con delicados pétalos de color rosa y perla y en otoño se cargaban de ricas frutas. Los pájaros cantaban tan dulcemente que a veces los niños paraban de jugar para escucharlos. Un día el gigante regresó. ¿Qué está pasando aquí? Gritó con una voz áspera y los niños se fueron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Cualquiera lo sabe y no permitiré que nadie juegue en él, sólo yo. Así que construyó un alto muro alrededor y puso un letrero. Prohibido el paso. Era un gigante egoísta. Llegó la primavera y todo estaba florecido y lleno de pajaritos revoloteando. Sólo en el jardín del gigante egoísta aún era invierno. Los pájaros no querían cantar porque no había niños y los árboles se olvidaron de florecer. Las únicas que estaban contentas eran la nieve y la escarcha. La primavera se ha olvidado de este jardín, decía. Podremos vivir aquí todo el año. La nieve cubrió la hierba y la escarcha pintó todos los árboles de plata. Entonces invitaron al viento del norte a quedarse con ellas. Y ahí fue. Rujía todo el día por el jardín y derribó las altas chimeneas. Este es un lugar maravilloso, dijo. Tenemos que invitar al granizo. Así que llegó el granizo. No puedo entender por qué la primavera tarda tanto en llegar, dijo el gigante egoísta sentado mientras contemplaba su frío y blanco jardín. Espero que cambie el tiempo. Pero la primavera nunca llegó, ni el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero al del gigante no le dio ninguno. Es muy egoísta, dijo. Así que siempre era invierno ahí y el viento del norte y la escarcha y el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba despierto en su cama cuando oyó una linda melodía. Era apenas un pequeño gorrión cantando fuera de su ventana, pero hacía tanto tiempo que no cantaban pájaros en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de danzar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso le llevó por la ventana abierta. Creo que por fin llegó la primavera, dijo el gigante y saltó de la cama para mirar hacia afuera. ¿Y qué vio? Vio un espectáculo maravilloso. Los niños habían entrado a través de un pequeño agujero en el muro y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol había uno y los árboles estaban tan contentos con el retorno de los niños que se habían llenado de capullos y movían las ramas suavemente sobre sus cabezas. Solo en un rincón era invierno todavía. Era el rincón más lejano del jardín y ahí estaba un niño pequeño. Era tan pequeño que no alcanzaba las ramas del árbol y le daba vueltas llorando amargamente. El pobre árbol seguía cubierto de escarcha y nieve y el viento del norte soplaba y rugía alrededor. El corazón del gigante se conmovió al verlo. ¡Qué egoísta he sido! Se dijo. Ahora sé por qué la primavera no llegaba. Bajó las escaleras sigilosamente, abrió la puerta y salió al jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que salieron corriendo y el invierno retornó al jardín otra vez. El niño pequeño fue el único que no huyó. Sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio al gigante. El gigante se le acercó, lo colocó suavemente en su mano y lo subió al árbol. El árbol inmediatamente floreció y los pájaros llegaron a cantar en él. El niño pequeño le dio un abrazo al gigante y lo besó. Y los otros niños, al ver que el gigante ya no era malvado, regresaron corriendo y con ellos la primavera. Este jardín es ahora de los niños, dijo el gigante. Y con un hacha inmensa, derribó el muro. Y cuando la gente del pueblo fue al mercado al mediodía, encontró al gigante jugando con los niños. Ahí lo encontró jugando en el jardín más hermoso que jamás habían visto. Y colorín colorado, los libros jamás se han acabado.